Y así fue como Dios creó a tu novio Un poco de tenerle clave a su celular No te apure idiota que un día te voy a agarrar Un poco de tener amiguitas normal Sabiendo que soy loca y se las puedo estrangular Un poco de durar para contestar Whatsapp A mi me hablas rápido si quieres respirar Una pizca de celoso Pero solo un poquitico porque casi no es celoso Ese enfermo, ese mardito Un poquito de bloquearme cada vez que nos peleamos Para después pedir perdón y venirme con te amo Una pizca de nunca pedirme matrimonio Está esperando que llegue un muy viejo Hombre del demonio Una pizca de cuidarme como que él es mi papá Otra pizca de añoñarme a gugu, ta ta Otra pizca de esa maña de a veces dejarme en visto Y controlarme la ropa y la forma en que me visto Un poquito de amarme que nunca puede faltar Y el ingrediente clave que no puede faltar